Muy bien, bienvenidos a todos, gracias por hoy estar conectados. Vamos a tener una clase muy interesante que yo esta clase nunca la he dado, como la voy a dar ahora. Y hoy va a ser algo así como la última clase del curso, la última clase de estos eventos finales, podemos decir, de los temas que estamos estudiando. Pero igualmente voy a seguir dando clases y voy a estar respondiendo preguntas y voy a repetir el curso por si alguien se quiere unir. Pero hoy voy a tratar de sintetizar los temas más importantes que nos quedan pendientes. Y voy a incorporar también consejos de cómo podemos estar preparados para esos eventos finales. Muy bien, vamos a empezar con una oración. Hoy vamos a estar estudiando sobre los eventos finales, cómo tiene que ser nuestra preparación para estar listos para ese momento. Vamos a estudiar la preparación física que tenemos que tener, preparación espiritual que tenemos que tener, ¿sí? Y cómo vamos a ayudar a otros para esa gran preparación. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar y si alguno tiene algún pedido de oración, lo vamos a hacer al final. Inclinemos nuestros rostros. Padre celestial que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, por la oportunidad de poder estar en este grupo con todos mis hermanos. Y suplico que en este momento esté tu presencia en cada uno de nuestros hogares. En cada lugar donde estemos, Señor, estate ahí con nosotros. Suplico tu presencia, ayúdanos a poder entender, a poder concentrarnos, a poder prestar atención, a retener y poder también tomar decisiones serias en nuestra vida. Decisiones dirigidas por ti. Padre, te suplico por cada uno de los que está presente, Señor. Tú los conoces individualmente. Y también te quiero suplicar de que yo pueda ser clara y que seas tú el que hables a través mí. También suplico tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Y hoy vamos a estudiar este título. Se los puse yo. Puse el rescate. Que si bien la Biblia no dice con ese nombre el rescate, pero yo puse porque Jesús va a venir a rescatarnos. Para llevarnos a un lugar increíble como nunca nos imaginamos. Pero para eso tienen que pasar antes varias cosas. ¿Se acuerdan? Capaz que muchos de nosotros hemos estudiado, hemos leído, hemos escuchado la historia de Noé. Y Dios le mandó a Noé y le dijo, prepara un arca, un gran barco donde puedan entrar todas las personas que quieran ser salvas. El arca estaba preparada. Él empezó a prepararla. Y cuando estuvo preparada, invitó a todos que pudieran entrar a ese barco para que puedan ser salvos. Porque iba a venir una destrucción total. Y Dios quería salvarlos. Pero ¿qué pasó? Como en los días de Noé, también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Y qué dice? Miren, comían y bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y vino el diluvio y destruyó a todos. Acá hay algo muy interesante que tenemos que recalcar. Que estas personas tuvieron tiempo de arrepentirse hasta el momento en que se cerró el barco. Cuando se cerró el barco, ya después de que se cerró, ya no podían arrepentirse y decir, bueno, queremos entrar al barco. Dios selló las puertas de este barco. ¿Y qué pasa? Al mismo día no empezó a llover. Pasaron varios días. Y la gente estaba afuera diciendo, ja, 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 está ahí Noé. Está Noé en ese barco y no pasa nada. Nosotros somos más inteligentes porque no le creímos. Y ahí la fe de Noé fue puesta en prueba. De Noé y su familia que estaba adentro. Porque ellos tenían que confiar de que esa lluvia iba a venir. Iba a haber una destrucción y Dios los quería rescatar. Los quería salvar. Pero, tenemos que entender, pero ¿qué pasa? Esta gente, después que se cerró la puerta, cuando empezaron a ver que el agua venía, si se querían arrepentir y querían entrar, ya no había chance porque la puerta estaba cerrada. Y en este tiempo había muchos problemas. Y dice, y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre y le dolió en su corazón. A Dios le dolió todo lo que esta gente estaba haciendo. Pero esta gente ya se había elevado en contra de los hijos de Dios. En contra de Noé, en contra de su familia, estos malvados pobladores querían destruirlos y hacían cada cosa terrible que no tenían noción de lo malo que era. Pero no hay otra historia que tenemos que tener en cuenta, otra historia muy parecida. ¿Qué es la historia? No, antes de que pasemos a la otra historia, tenemos que saber que bueno, que esta ciudad estaba totalmente corrompida. Con maldad, ellos y sus familias ni se acordaban de Dios. Cuando empezó a llover y se dio cuenta que se inundaba, empezaron a decir, Noé, 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 ¿qué? Se acordó. Ah, bueno. ¿Dónde? Me quedaron escuchándome. Bueno, entonces vamos a empezar. Entonces dice que Noé les decía, están todos invitados a entrar. Pero ellos no querían porque no les creían. Pero ahí la fe de Noé tuvo que ser probada. Finalmente, cuando empezaron a ver que empezó a llover, dijeron, Noé, ábrenos, ábrenos la puerta. Queremos entrar, queremos salvarnos contigo. Pero Noé ya no podía hacer nada. La puerta estaba sellada por la mano de Dios. Ya se había decidido qué iba a pasar con ellos. Ellos ya no podían arrepentirse. Estaban olvidados de Dios. Y Dios quería rescatar a su pueblo, pero cuando ellos tuvieron la oportunidad, rechazaron. Hay otra historia interesante que nos habla de lo mismo, que es la historia de Lot. Lot. Vamos a ver otra historia. Lot era el sobrino de Abraham. Lot vivía en Sodoma y en Gomorra. Y dice acá, igual, así también como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero el día en que salió, pero el día en que salió Lot, salió de Somorra, salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Así también se da el hijo del hombre cuando se manifieste el hijo del hombre. Acá hay algo muy interesante. Dios le dijo a Lot, Lot, tenés que salir de ese pueblo, porque ese pueblo la gente está totalmente corrompida. Y no tenían conciencia de las maldades que ellos hacían. Hacían una cosa tras otra. Entonces Dios mandó dos ángeles para que lo libraran a Lot y les dijo, Lot, salgan, salgan, vayan al campo, porque voy a destruir Sodoma y Gomorra. Ellos le dijeron, tenían dos hijas. Lot tenía dos hijas. Y estas hijas tenían dos novios, dos prometidos que se iban a casar. Entonces Lot les dijo a los muchachos, ustedes también se tienen que preparar para salir. Pero la otra gente, ellos, estos otros muchachos, no le creyeron. Le dijeron, no, que vamos a salir, acá no pasa nada. Y se quedaron en la ciudad. Así que Lot salió con sus hijas y su esposa. Y Dios le dijo, Dios le dijo, cuando vayan caminando, cuando yo les dé la orden de salir de la ciudad, tienen que salir, pero no tienen que mirar atrás. Nunca te des vuelta a mirar atrás. No tengas tristeza de tus posesiones. No tengas tristeza de tu casa, de tu ropa, de tus cosas. Solo mira para adelante que yo te diré dónde ir. Pero, ¿qué pasó? La esposa de Lot, la esposa de Lot, iban caminando y la esposa de Lot se dio vuelta a mirar. Ay, mi casita, se está quemando mi casita. Y se dio vuelta a mirar y se convirtió en una estatua de sal. Se quedó la estatua de sal lejos, pero Lot continuó con sus hijas. Acá vemos, Dios quiso librar primero al pueblo, al pueblo para que lo llamó que se arrepintieran en el arca de Noé. Pero esta gente no se quiso arrepentir. Después, la historia de Lot nos cuenta lo mismo. No habían ni diez personas fieles en ese pueblo. Y Dios por eso los tenía que destruir. Dice que la gente esta querían hasta secuestrarlo a los ángeles. Querían agarrarlo a los ángeles. Y Lot le dijo, no, yo tengo que proteger a los ángeles. Agarren a mis hijas vírgenes, pero no a los ángeles. Pero ellos querían hacer maldad porque la gente ya era mala. Y eso es lo que estamos viendo actualmente. En este mundo, de que el mundo se ha conmovido, hay desgracias, problemas. Y en Mateo 24 dice así. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. O sea, muchos cristianos van a engañar. Y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación. Y reino contra reino. Y habrá pestes. Habrá hambre, pestilencias y terremotos en muchos lugares. Y todos estos serán el principio de dolores. Muy bien, hasta acá. ¿Hasta dónde leí? ¿Qué piensas? ¿Está ocurriendo? Sí. Ahora vemos que hay. Esto está en Mateo 24. Después leen todo el capítulo Mateo 24. Ahora vemos que hay guerras entre nación contra nación. Reino contra reino. ¿Hay hambre? Sí, hay hambre. ¿Hay pestilencias? Sí, hay pestilencias. ¿Hay coronavirus? ¿Hay terremotos? Sí. Hay terremotos. Hay cambios climáticos. Y dice que esto es el principio de dolores. Pero, miren. Ahora vamos a leer en estos dos últimos renglones. Vamos a leer algo que todavía no está ocurriendo. Pero va a ocurrir muy pronto porque es la continuación. Si ustedes leen Mateo 24, actualmente, hoy en día, estamos entre el versículo 8 y el versículo 9. Y es la parte que falta que se cumpla. Entonces, os entregarán para ser atribulados y os matarán y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Esto es lo que se falta que se cumpla. Falta que haya una tribulación y nos envíen a matarnos. Va a haber una pena de muerte para los cristianos. Una pena de muerte. ¿Estamos dispuestos a morir por Jesús? ¿Estamos dispuestos a sufrir y ser torturados por ser fieles a Jesús? ¿O tenemos miedo de que esto ocurra? Porque va a ocurrir y muy pronto. Muy pronto. Acá, esto es lo que falta. Estos dos renglones. Entonces, os entregarán para ser atribulados y os matarán. Y seréis aborrecidos en todas las naciones por causa de mi nombre. ¿Sí? Y en ese momento donde cuando nos quiera venga la tribulación y nos aborrezcan y nos quieran matar y nos quieran hacer fallar en contra de Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué lado vamos a estar? ¿Vamos a ser firmes, fieles a Dios hasta la muerte? Porque ¿qué pasa? Esta gente malvada van a querer matarnos y van a querer hacernos daño y destruirnos. Y entonces, ahí es cuando Jesús va a venir a rescatarnos. Pero hay un tema muy importante que tenemos que aprender acá. Que en algún momento nosotros actualmente estamos bajo la gracia. ¿Sí? ¿Qué significa estar bajo la gracia? Le pedimos a Dios perdón y Dios nos perdona. Nos arrepentimos, Señor, perdóname, no lo voy a hacer nunca más. Cambio y Dios me perdona. Pero, muy pronto, ese perdón de Dios, ese tiempo de gracia, se va a terminar y se va a cerrar. Entonces, esta gente, capaz que va a querer arrepentirse al final, pero ya no va a haber chance de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la puerta de la gracia, ese perdón infinito de Dios se habrá cerrado. Porque es el tiempo que Jesús viene a buscarnos. Tenemos que saber que a través de la historia, siempre el pueblo de Dios ha sido perseguido. Sí ha habido persecuciones en el tiempo de Pablo, Saulo, perseguía cristianos. Sí, hasta que después se convirtió porque Dios los llamó, pero él perseguía cristianos. Hemos visto en la Edad Media, como la iglesia cristiana madre perseguía a los mismos cristianos. Sí. Y ahora vamos a ver al final del tiempo una persecución. Peor que cualquier otra que hubo hasta ahora. ¿Qué pasa? Esta gente, los que son desobedientes a Dios, van a tener mucha bronca de los hijos de Dios que son la luz en medio de las tinieblas. ¿Sí? Y van a querer destruirnos. ¿Por qué? Porque se van a poner del lado del enemigo. Pero hay algún punto muy interesante que nombra la Biblia, que al final de este tiempo va a haber un avivamiento, avivamiento en realidad, avivamiento final. ¿Qué significa? Un despertar religioso. Mucha gente se va, va a aprender de Dios, gente que capaz nunca escuchó de Dios, va a aprender y va a decidir por Dios de un momento al otro. Va a entregar su vida a Dios y la gente va a estar desesperada, con sed, buscando a Dios. Sí, pero para ese momento tenemos que nosotros que estamos, tenemos que estar preparados porque nosotros somos los que vamos a tener que ayudar a esas personas que van a querer conocer. O sea, van a haber tanta gente interesada por conocer a Dios que no va a haber tanta gente que predique y dice que hasta los ángeles, las piedras hablarán y todos tendrán la posibilidad de elegir, seguir a Dios o no. Ojalá que nosotros nos podamos preparar y ser cristianos apasionados para poder predicar el evangelio a otros, porque muchos están ansiosos, ansiosos por saber. Y en el último tiempo va a haber una sed espiritual total. Y preparémonos para que Dios nos dé las palabras indicadas y podamos aprender ahora preparándonos para poder enseñar a otros. Estamos en los postreros tiempos y como iglesia, como grupo, hijos de Dios, tenemos que fortalecer nuestra comunión espiritual con Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros nos parecemos a Jesús, Jesús va a poder reflejarse en nosotros y nosotros vamos a poder reflejar todo su amor y poder enseñar a otros. Hay una cosa que tenemos que saber. Estamos en el último tiempo y no hay tiempo, no hay tiempo de equivocación, no hay tiempo de decir, ay, me equivoqué, fui por el camino equivocado. No todos los caminos te llevan a la patria celestial. Hay un solo camino, un solo camino. Guarda los mandamientos de Dios y ten la fe de Jesús. Dice que ese va a ser el pueblo que va a ir al cielo con dos características. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. No hay chance de equivocación. Acá no se trata de a qué iglesia vas. Ah, esa es o esta no es. Acá no hay, no importa ya las iglesias. Acá importan dos grupos. Somos obedientes a Dios y hacemos lo que Dios quiere. Formamos parte del pueblo remanente de Dios y tiene dos características. Guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. O somos parte de los desobedientes. No hay chance de equivocación. La decisión tiene que ser hoy. ¿A quién vamos a servir? ¿Amamos a Jesús? Jesús no dice, hijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y va a haber, como les decía, un avivamiento especial, espiritual, donde la gente va a querer convertirse. Y la Biblia en Apocalipsis 14, ahora estamos saltando otro tema. Otro tema, pero en Apocalipsis 14 nos habla de que hay tres ángeles que Dios manda a la tierra con diferentes mensajes. Cada ángeles, cada ángel tiene un mensaje especial para el último tiempo. Y nosotros, como cristianos, ¿qué es lo que tenemos que enseñar a la gente? El mensaje de los tres ángeles. Pero, ¿cuál es el mensaje de estos ángeles? Y este es el último llamado, ¿sí? Como decir, la Biblia dice que este mensaje de los tres ángeles es el último llamado a la población, al mundo, antes que Jesús venga. Y es muy importante saber, y ahora lo que yo les voy a decir, ojalá que puedan después ir y buscar cada cosa que estoy hablando, porque es muy importante que quede claro. Primer ángel, vi volar, esto lo está en Apocalipsis 14, y esto es lo que va a ocurrir antes de la segunda venía Jesús. Primer ángel, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los madradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz. Este es el mensaje. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora del juicio ha llegado. Empezó el juicio, y adorá aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes del agua. Acá nos dice, el juicio de Dios llegó a la tierra. Pensemos hoy para nosotros mismos. Estamos en medio del tribunal. Los libros del cielo se abren. Se abren. La Biblia se abre. Se abre cualquier parte de la Biblia. Y vos, ¿cómo vas a ser hallado? ¿Nuestra vida va de la mano con lo que la Biblia dice? ¿O hay algo que estamos fallando? Porque si hay algo que estamos fallando, Santiago dice que si fallamos en una cosa, somos culpables de todo. La hora del juicio ha llegado. ¿A quién adoramos? ¿Cuándo adoramos a Dios? ¿Y cómo adoramos? Importa, porque acá dice, temed a Dios y dadle gloria. Porque la hora del juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de las aguas. Y hoy les pregunto a ustedes. Jesús, Dios, cuando hizo esto de la creación que dice acá tu Creador, que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese Creador que hizo el mundo en seis días y el séptimo descansó. ¿Qué día descansó? Descansó el sábado. Y se lo recalco, porque ahora vamos a ver que los siguientes ángeles van a hablar del sábado. ¿Por qué? Porque el sábado va a ser la señal de distinción entre el pueblo de Dios, entre los obedientes y los desobedientes. Porque todos amamos a Dios, todos no matamos, no adulteramos, tratamos de hacer las cosas bien. Pero justo en ese puntito que falta es donde el diablo nos va a acusar. Segundo mensaje, el segundo ángel también tiene un mensaje para nosotros, para el pueblo final. Y el segundo ángel, dice otro ángel, le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Se acuerdan lo que estuvimos estudiando la semana pasada? ¿Quién era esta grande Babilonia? La Biblia dice de que esta Babilonia, sí que es una que la vimos también como una ramera, una mujer ramera, una iglesia apóstata. Que decía que esta iglesia, esta mujer apóstata, la gente, los ministros se vestían de violeta y de rojo, con joyas. Y que donde esté esta iglesia, está en Europa, sobre siete colinas. Lo estudiamos la semana pasada. Y la Biblia da las características del Vaticano. Y yo sé de que muchos de ustedes, capaz que son católicos, y obviamente esto no va en contra de ningún hermano católico, porque todos somos hermanos y todos estamos bienvenidos al cielo. Pero la Biblia da características. La semana pasada estuvimos estudiando de esas características que da sobre el Vaticano y las características que da sobre Estados Unidos. Sí, porque estudiamos que el Vaticano va a poner leyes y Estados Unidos va a ayudarles para que formen ese nuevo orden mundial. Que todos capaz hemos escuchado y pensamos que es conspiración, pero en realidad no lo es, porque la Biblia habla. Pero miren lo que acá dice. Acá nos habla de esta Babilonia, que es de esta iglesia que ha hecho cambios a la Biblia, cambios a la doctrina que Dios quiere. Sí, y esos cambios, la verdad es que la mayoría de los cristianos siguen. Sí, ¿y cuáles son esos cambios? Acá la Biblia los llama fornicación. La gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones, a todo el mundo, a todas las otras iglesias. Las hace beber de ese vino del furor de su fornicación. De todos los cambios que ha hecho, la verdad es que hay muchas iglesias cristianas, pero la mayoría por costumbre, por cultura, hay algunas cosas que siguen lo que dice esta iglesia que ha hecho cambios. Sí, entonces acá la Biblia dice, el segundo ángel dice que tenemos que avisarle a todo el mundo quién es esa Babilonia. Sí, esa Babilonia que hace beber a todas las otras iglesias con su mismo, con su misma fornicación, con su mismo pecado. Tenemos que saber de que la iglesia católica, y lo tengo que decir con el nombre entero para que todos podamos entender. Él ha hecho cambios, y la adoración del día domingo, cuando se adora el día domingo, se está adorando al sol, no se está adorando a Dios. Sunday, en inglés, es día del sol. Ya desde el tiempo de Constantino, Constantino adoraba el sol, y fue él quien pidió que se haga ese cambio del día de descanso. Es muy importante tener en claro esto. Y hay un tercer ángel, que también trae un mensaje. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. Si alguno adora a la bestia, ¿quién es la bestia? Y a su imagen, ¿qué es su imagen? Y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufriosea. Acá nos habla de una bestia. La semana pasada vimos que esta bestia también sale de esta Babilonia. Es lo que la Biblia también en otro lado lo llama como el anticristo. ¿Quién va a ser el anticristo? A veces muchas personas están confundidas y dicen, ¡Ay, va a venir el anticristo! ¿Quién va a ser el anticristo? Va a ser el mismo papa. ¿Por qué el papa? Porque el papa se hace pasar, quiere tomar el lugar de Jesús como representante de Dios en la tierra. Y se hace llamar vicarios philidae, que significa representante del Hijo de Dios. Y la semana pasada estuvimos viendo cómo llegamos al número 666. Y acá, esta bestia, que lo estuvimos estudiando la semana pasada, va a tener este número de identificación, el 666, que la verdad va a ser el domingo. Hoy en día, hay gente que descansa el sábado, el domingo, y ahora no es que es la marca de la bestia hoy. Pero cuando un día pongan un decreto de muerte, de que todos vamos a tener que decidir a quién adorar, vamos a adorar lo que el gobierno nos diga, y el gobierno va a ser manipulado por este nuevo orden mundial, por este nuevo líder que va a resurgir, porque el papa hasta ahora hemos visto que tiene un rol religioso. Pero un día va a dejar de hablar como un religioso, y ya lo está haciendo, y quiere hablar como un político. Está hablando hoy en día como un político. Y va a querer tomar poder, y al tomar poder, va a poner, ellos cambiaron el sábado por el domingo, entonces van a poner como obligación a todo el mundo, descansemos el domingo. Y Dios no nos obliga, Dios nos aconseja, pero no nos obliga. ¿Y qué pasa? Hay capaz, nosotros sabemos que hay capaz ateos, o no cristianos, que dicen, ah, yo no le voy a hacer caso, sí, pero estos ateos y esta gente que capaz no van a querer seguirlo, o mismos cristianos que van a decir, no, yo no lo creo, yo soy evangélico, soy pentecostal, yo no le hago caso, a mí no me engañan. Entonces, muchos van a ser engañados. ¿Y cómo van a ser engañados? Porque no te dicen descansar el domingo para Dios. Te dicen, te van a decir probablemente, no sé, pero van a usar alguna artimaña para engañarnos. Y dice la Biblia que aún a los escogidos engañarán. Y lo interesante es que ahora, si nosotros miramos las noticias, podemos ver que el Papa hizo, está trabajando fuertemente en lo que es el cambio climático. Y dicen, bueno, como en la pandemia, como en la pandemia vimos de que la naturaleza y el medio ambiente mejoró, porque toda la gente está en su casa, van a decir, qué bueno sería descansar un día a la semana, así dejamos el mundo descansar. Sí, Dios nos dijo, descansa un día. Pero Él no va a decir, descansa el día que Jesús o Dios quiere. Él te va a decir, no, descansa el sábado, que es mi día, el día que fue cambiado. ¿Sí? Esto capaz que a veces en este momento, capaz que me están pensando, ¿qué estás hablando? Nunca escuché esto. Probablemente nunca escucharon esto. Pero esto es la forma más simple que tengo para explicarlo, que es el mensaje del tercer ángel, que está en Apocalipsis 14. Muchas personas no entienden este punto y directamente, capaz nunca escuchaste sobre estos mensajes de los tres ángeles. Pero es muy importante que lo entendamos. Esto necesita que cada uno individualmente pueda profundizarlo para seguir entendiéndolo. Y acá, miren lo que dice. Y el tercer ángel, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. Si alguno adora a la bestia, al diablo, al papa, y que va a ser representante del diablo, ¿no? Y a su imagen, ¿sí? Esa imagen que ellos hacen, que hizo, es el cambio, esta coraza que ellos hacen nosotros, adoradores del domingo. Y recibe la marca en su frente o en su mano. ¿Sí? ¿Qué pasa? Nosotros cuando tenemos, trabajamos, por ejemplo, tenemos, ¿cómo trabajamos? Con nuestras manos y con nuestra mente, ¿no es cierto? Entonces las personas que sepan que están trabajando, por ejemplo, un día, sabemos que el sábado es santo, pero nosotros trabajamos en días santos o hacemos cosas que Dios no quiere, entonces vamos a estar pensando, vamos a estar pensando, Ay, estoy haciendo esto, pero Dios no quiere que haga esto. Y nosotros vamos a ser conscientes de, el Espíritu Santo va a llamar a nuestro corazón y va a decir, esto no es lo que tenemos que hacer hoy, ¿no? Y vamos a tener nuestra fe, que va a ser probada nuestra fe, y vamos a tener que decidir. Por eso es que yo capaz que, ¿por qué hablo tanto del sábado? Porque va a ser la señal que nos va a diferenciar entre ser obedientes y desobedientes, porque es uno de los mandamientos. Se cumplen todos los mandamientos usualmente, porque no matamos, no robamos, no adulteramos, no codiciamos, pero ese es el punto, que el diablo va a atacarnos más. Y acá dice que, ¿y qué pasa? Van a poner una ley dominical, una ley del domingo. Van a decir, nadie puede hacer nada el domingo. Es reposo para Dios. Y el que haga algo, o que quiere, entonces nos van a hacer las cosas más difíciles para que el sábado tengamos que hacer todo. Y dice que, el que, entonces ahí, ¿qué pasa? De alguna manera, si nosotros decidimos por Dios y descansamos el sábado, Dios va a poner su sello. Que en otra diapositiva ahora vamos a estudiar por qué es el sello. Va a poner Dios sello del sábado obediente que está cumpliendo los mandamientos. Y después, el que no descanse el sábado va a tener la marca de la bestia. Que no es un chip o una marca visible, que todos dicen, ¿va a ser el chip? ¿No va a ser un chip? ¿Qué va a ser? No, eso significa que nosotros vamos a estar trabajando con esta señal en nuestras manos, trabajando con nuestras manos y con nuestra mente. Y acá nos dice, ¿y qué pasa? El que no tenga la marca del domingo, sino la marca del sábado, la señal de Dios, esos que guardan el sábado, dice que va a haber una gran tribulación y seremos entregados y va a haber una pena de muerte. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en él, cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre. Se van a morir, ¿no? Quiere decir, delante de los santos ángeles del Cordero. Y el humo de sus tormentos sube por los siglos de los siglos. Y no tiene reposo. Bueno, esto es como que nos habla de un, que no quiero que se malinterprete, como que va a haber un infierno que van a sufrir eternamente, pero sí va a haber una destrucción de los que sean desobedientes a Dios. ¿Sí? Y aquí hay un versículo que yo siempre lo estoy recalcando. Dice que hay un grupo que son los que tienen la marca de la bestia, ¿no? Y otro grupo que son los santos. La Biblia los llama como los santos. Y son estos santos los que van a ir al cielo. Nosotros ahora, hoy en día, somos pecadores, ¿no es cierto? Y vamos pecando, pero va a llegar un momento que cada vez Dios nos va a santificar más y tenemos que tratar de dejar de pecar. De tratar de ser más santos para Dios y tratar, Dios es el que nos santifica. Lo que nosotros no podemos hacer, Él lo va a hacer. Pero acá nos dice, en Apocalipsis 12, 14, 14, 12 me parece. Sí, nos dice esto. Aquí está la, 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos. Estos santos son los que van a ir al cielo. ¿Y quiénes son los que van al cielo? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Mucha gente dice, ah, los mandamientos de Dios, no importa, eso es para los judíos. Pero acá esto lo dicen Apocalipsis 14. Apocalipsis es futuro, no es pasado. También en Isaías nos dice de que, me parece que 52 o 54 o 56, en Isaías nos dice de que los sábados vamos a ir a adorar a Dios. Adorar a Dios. Yo lo recalco una y otra vez porque es una decisión que tenemos que tomar. Y acá miren lo que dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Oye una voz que desde el cielo me decía, escribe. Este profeta escuchó una voz que le decía, escribe. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Si dice el espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Bueno, pero bienaventurados los que murieron esperando en Jesús porque, sí, esos van a resucitar. Yo les dije que el sábado iba a ser el sello de Dios, ¿sí? ¿Cómo es? ¿Por qué digo yo que es el sello de Dios? Bueno, ¿se acuerdan que nosotros en algún momento estudiamos los diez mandamientos? En los diez mandamientos que se encuentran en Éxodo 20, del 8 al 11, nos dice, acuérdate del sábado. Pero si nosotros lo comparamos con un sello, por ejemplo, cuando vamos al médico, nos pone el sello, nos pone, y en el sello nos pone, ¿qué pone? Nombre del doctor, nos dice doctor, el título de doctor, y nos dice el hospital, ¿dónde te atendió? Bueno, de todos los mandamientos hay un solo mandamiento que tiene características de sello. Y dice así, lo voy a leer, y en este mandamiento que vamos a leer, vamos a encontrar que el nombre nos dice, soy Jehová tu Dios. Nos dice, soy tu creador. Si lo aceptamos como creador, tenemos que obedecer esto. Y también nos dice cuál es su territorio, el cielo y la tierra. En Éxodo 20, del 8 al 11, dice así, acuérdate del día de reposo sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día el reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Acá nos dice, Jehová tu Dios, nos da el nombre de ese sello. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra. Acá nos dice hizo. Cuando dice hizo, ¿qué nos dice? Cree, es creador. ¿Cómo decir el sello del médico doctor? Bueno, acá nos dice creador. ¿Y cuál es donde? ¿Qué es lo que es su lugar, su establecimiento? Donde trabajan los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Sí, por eso es el sello de Dios. Incluso hay otro versículo en Ezequiel 20, 20 y 12, 20 me parece que también, que dice. El sábado será señal entre mi pueblo y yo. Por eso sabemos que esa señal que vamos a tener como diferenciación de ser obedientes o desobedientes va a ser el día de adoración. Dice que estas personas, que los que no tengan el sello de la marca de la bestia, o sea, los que adoren el sábado, dice así. Que no van a poder comprar ni vender. En Apocalipsis 13, del 17 al 18, dice. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí está la sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Sí, esto ya estudiamos la semana pasada, cómo llegamos al número 666, que es pasando los números latinos, números romanos, sí, a números. Y es como llegamos. Y acá nos dice que los que seamos fieles a Dios, no vamos a poder comprar ni vender. ¿Y qué vamos a hacer si no podemos comprar comida? No vamos a poder pagar más nuestro alquiler. No vamos a poder comprar ropa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Estamos preparados? Y va a haber una pena de muerte. ¿Estamos preparados para eso? Algunos piensan de que la marca de la bestia va a ser un chip. O un código, una barra de identificación. Pero no. Porque no es algo que te pueden poner o forzarte a ponerte. No. Es algo que nosotros vamos a decidir. Decidimos. ¿Hacemos lo que Dios quiere o no? Va a ser esta ley dominical. Nuestra lealtad a Dios va a ser nuestra lealtad a Dios como creador va a ser puesta a prueba. ¿Sí? Va a haber una pena de muerte. Y entonces, ¿cuál tiene que ser la idea nuestra? Nosotros capaz que estamos viviendo en la ciudad. No sé dónde cada uno de nosotros está viviendo. La idea es que podamos dejar las ciudades. Esto no es algo, esto no lo dice la Biblia, ¿sí? Pero es un consejo que yo les doy porque desde el principio del mundo nosotros hemos visto que Dios no quiere que estemos aglomerados en un departamentito chiquitito, ahí en el 20º piso, ahí arriba. ¿Sí? Dios no quiere. Dios quiere que seamos libres, que gocemos de la naturaleza, que vivamos en un lugar espacioso. Capaz muchos de nosotros decimos, ¿qué hago? Yo estoy en plena ciudad. Bueno, es el momento donde podemos orar y suplicarle a Dios que nos muestre el lugar donde tenemos que vivir. Porque en el último tiempo, los que queden en la ciudad van a sufrir más, van a quedar atrapados. ¿Vieron lo que pasó en el coronavirus? Fue algo de un día para el otro. La gente, chao, cerraron las fronteras, chao, no se puede salir, se quedan encerrados en sus casas y no te enfermas y te morís. Los que están en el departamentito chiquitito son los que más sufren. Pero el que está en el campo sufrió menos porque sale al jardín, al parque y sufre menos. Bueno, al final de los tiempos van a haber tanto desastre. Porque vieron cómo es una embarazada. La Biblia nos muestra este tiempo como contracciones de embarazo. ¿Cómo contracciones de embarazo? La embarazada tiene una contracción fuerte, pero después relaja. Y la segunda contracción es más fuerte y relaja. Y cada vez más fuerte, más fuerte, hasta que la embarazada da luz. Dice que el tiempo final va a ser como contracciones de mujer en cinta. ¿Y eso qué significa? Significa que nosotros ahora decimos, ¡ay, qué bien! Ya está mejorando el coronavirus. Pero cuidado, porque la contracción fue fuerte. Ahora relajamos un tiempo. Pero va a venir otra contracción. Más fuerte. ¿Y estamos preparados? Lo mejor que podemos hacer, a ver, esto, irnos a vivir al campo o a las afueras, no significa que vamos, no tiene nada que ver con nuestra salvación, ¿sí? Simplemente, si estamos en una ciudad, en el centro de la ciudad, vamos a sufrir más. Van a haber más desgracias a las ciudades. Así como Dios le dijo a Lot, salgan de las ciudades. Así Dios nos dice también a nosotros, ¿no? Que nos da consejos. A ver, va a haber evangelización de las ciudades hasta el final de los tiempos, ¿sí? Tenemos que tratar de ir a lugares más alejados, vivir, donde podamos crecer espiritualmente, donde nos olvidemos de la corrupción, nos olvidemos de las tentaciones de la ciudad y podamos santificarnos mirando la naturaleza, santificarnos para Dios. Nosotros podemos salvarnos o perdernos si estamos en el campo o en la ciudad. Eso no influye en nuestra salvación, ¿sí? Porque podemos estar en la ciudad y podemos ser salvos, ¿sí? Oramos, le suplicamos a Dios, Dios conoce nuestro corazón. También podemos decir, me voy en el campo, pero no cambié nunca mi corazón y sigo siendo mala, entonces me pierdo, ¿sí? Eso no influye, simplemente para poder no sufrir tanto. Y no todas las personas que salgan al campo o afuera van a ser salvos, ¿no es cierto? Pero hay que tener, no quiero que se haga muy largo, ya es una hora, así que voy a dejar la otra parte de la clase para la siguiente vez, pero quiero que sabemos que al fin nosotros tenemos que hacer una preparación de decir, a ver, si hay una catástrofe, porque van a venir peores cosas, ¿tenemos las cosas preparados? Primero tenemos que tener nuestra vida espiritual preparada. ¿Estamos preparados con fe para, si es necesario morir por Dios? Si hay una pena de muerte que nos dice, adora al enemigo en lugar de a Dios, ¿estamos preparados para defender nuestra fe hasta lo último? Eso no se cambia de un día para el otro, eso tiene que empezar con nuestra decisión hoy, hoy, y decidir por Dios. Hay muchas personas que ahora van a la iglesia y que dicen, sí, sí, yo estoy preparado, yo estoy preparado, pero al final del tiempo, si no estamos preparados realmente y no somos obedientes a Dios, nos dirán, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, tenemos que estar preparados, ¿sí? Bueno, nosotros tenemos que ser una luz en el mundo, ¿sí? Tenemos que llevar el evangelio, enseñarles a otros, todo esto que estamos estudiando, se lo tenemos que contar a otros, para que otros sepan que es mejor ir al campo también, ¿sí? Bueno, el propósito de Dios, bueno, no es que estemos amontonados, bueno, tenemos diferentes tipos de campo, diferentes tipos de ciudades, cada uno tiene que pedirle a Dios para que Dios nos indique exactamente el lugar a donde ir, capaz que hoy me estás diciendo, te estás preguntando, ¿cómo voy a mudarme de casa? Soy pobre, no tengo plata para ir a comprarme un campo, no tengo, no sé, no sé cómo hacer, bueno, es algo que hay que pedirle en oración a Dios, de hecho yo le estoy pidiendo a Dios que me muestre dónde tengo que ir, yo ya no estoy viviendo en la ciudad, vivo una hora y media en la ciudad, pero igual, ¿sí? Le pido a Dios porque yo quiero ir, tener una granja, una huerta, donde comer de mi fruto, porque va a venir un momento donde la Biblia dice no vamos a poder comprar ni vender, ¿cómo vamos a comer? ¿Sí? Vamos, ¿qué pasa? Toda la gente va a estar sufriendo con malestares de salud, pero si vamos al campo vamos a estar mejor, vamos a poder disfrutar del aire puro, yo esto después se los mando si lo quieren, pero hay muchas cosas que... Ah, pero cuando si uno decide, bueno, me voy a cambiar de lugar, voy a ir a un lugar más alejado, bueno, tenemos que no hacerlo apurados, o ¡ay, me mudo, me mudo! No, tiene que ser consciente, sacando cálculos, pensando, estar preparados, tener una preparación. Bueno, los que tienen hijos, también, en el campo la crianza es mejor, los chicos crecen más sanos, hay mejor salud, ¿sí? Y también para salvar nuestra vida y evitar la persecución. Va a haber una persecución a todos los cristianos fieles que nos van a querer perseguir y matar con una pena de muerte, ¿sí? Y una pena de muerte que va a dar este nuevo orden mundial. ¿Sí? ¿Qué pasa? No va a haber ni semillas. Nosotros, por ejemplo, tenemos que... Ahora les voy a enseñar la preparación. Bueno, antes de eso, tenemos que, bueno, hacer, cuando decidamos algo, pedirle a Dios y hacer los cambios de forma organizada. Y hoy les voy a decir algo. Nosotros tenemos un tiempo de gracia, pero un momento ya va a dejar de haberse el tiempo de gracia, ¿sí? Cuando Jesús deje el cielo para venir hasta acá, se terminó el perdón, porque Jesús ya no puede interceder por nuestros pecados. Sí, entonces va a haber un momento, nosotros no sabemos cuándo, se cierra el tiempo de gracia y ya no hay arrepentimiento. O sea, va a haber gente mala que se va a querer arrepentir, ya no hay chance. ¿Por qué? Porque una vez de que ese juicio, ese se selló, se decidió si una persona está salva o no, van a empezar a caer plagas sobre los desobedientes. Sí, esto lo vamos a dejar para la siguiente clase. Vamos a estar estudiando las plagas y un poquito más de esto. Bueno, y lo vamos a dejar acá. Bueno, por ejemplo, ¿cómo vamos a estar preparados? Esto es importante. ¿Cómo vamos a estar preparados para el final? Cosas físicas, ¿no? Cosas que, bueno, por ejemplo, si decidimos ir a mudarnos al campo, ¿cómo tenemos que pensar? ¿Qué clima va a tener ese lugar donde nos mudemos? ¿Va a haber agua? ¿Va a haber, voy a tener un jardincito para poder criar mis plantitas? Porque la idea es que podamos sobrevivir con nuestras plantas. Criar nuestros propios frutos, nuestras propias comidas. Sí, porque en un momento no vamos a poder comprar. Y tenemos que aprender también a sobrevivir. Sí, bueno, también tenemos que pensar, el lugar donde vayamos va a ser frío, va a ser calor, ¿cómo voy a cocinar? Sí, tengo personas, mis vecinos son buenos, son malos, mis vecinos van a ir en contra mía. Sí, tenemos que aprender desde ahora, poder formar un huerto, poder aprender a criar las plantas. Que si estás ansioso, estás deprimido, estás triste. ¿Sabías que Dios preparó el campo, la tierra, para ensuciarnos las manos en la tierra y que se nos vaya toda nuestra ansiedad, toda nuestra tristeza? Cualquier depresión que podamos tener, Dios quiere que vivamos sanos, con una mente sana y pura. ¿Y cómo vamos a tener cuando nos embarremos las manos en la tierra y preparemos nuestro huerto y veamos crecer nuestro tomate, nuestra fruta? Sí, ese es el consejo que les doy hoy, que ha sido el plan de Dios desde el principio. Que nosotros podamos vivir de la tierra. Solo que claro, es más fácil ir al supermercado, te compras los tomates, te preparas lo que quieras, pero Dios, si lo podemos cultivar, es mucho mejor. Bueno, hay muchos consejos. Por ejemplo, si ahora viene una crisis, tenemos jabón en nuestra casa, tenemos ropa suficiente para el frío, para el calor, si vivís en nieve, tenés botas de nieve, ¿estamos preparados? Es algo muy importante, tenemos que tener semillas. ¿Saben qué? Ahora, hoy en día, por ejemplo, ¿vieron el nuevo orden mundial? Está escondiendo todas las semillas. ¿Va a ser algún día ilegal comprar semillas para hacer nuestra propia, sembrar nuestra propia comida? Hay que almacenar desde ahora. Tengo que tener todas las cosas que sean necesarias para el higiene personal, primeros auxilios, ropa, van a haber gente que va a estar en las ciudades y van a haber catástrofes en las ciudades. Y esa gente va a salir al campo a buscar ayuda. Y nosotros vamos a estar en el campo y vamos a tener un abrigo, una toalla, una manta para protegerlos. Tenemos que estar preparados para ayudar a otros también. Bueno, otro consejo es ¿cómo vamos a manejar nuestra parte financiera? ¿Estamos capaces trabajando en un sindicato donde todos trabajamos y en un grupo que capaz podamos ser perjudicados si no estamos de acuerdo en todos? Tenemos que salir de los sindicatos, tenemos que tratar de poder manejar, no tener deudas, porque si tenemos deudas al último tiempo te meten preso por tu deuda. Sí, es más difícil. Tenemos que tratar de resolver todas las situaciones ahora que se pueden. porque ¿qué hacemos si pasa una catástrofe peor que el coronavirus? Las contracciones en el fin del tiempo van a ser como una mujer en parto. Cada vez más fuerte, relaja. Más fuerte, relaja. Cada vez más fuerte, relaja. Muy bien, y hay que hacer un pacto con Dios, un pacto con Dios para que Dios nos ayude y poder ser fieles hasta la muerte. Vamos a seguir estudiando esto la semana que viene. Yo les había dicho que era la última clase, pero vamos a tener una clase más porque no quiero que se haga muy larga, ya estamos una hora. Traigan sus preguntas la semana que viene. Vamos a tener una clase más. Sí, la semana que viene vamos a terminar de estudiar. Vamos a estar estudiando las plagas finales. ¿Qué es esto de las plagas? ¿Cómo vamos a ser identificados? Sí, así que ¿hay alguna pregunta? ¿Algo que quieran preguntarme o que no haya quedado claro? Lo vuelvo a explicar. ¿Hay alguna pregunta? Ahora es el momento de preguntar. a ver, ¿quiénes están conectados? ¿Lizette? No sé quién sos, Lizette. Gracias por estar. Todos lo estamos, son un montón. Gracias, quiero saber, ¿hay alguna pregunta, algún tema que no haya quedado claro? Ahora es el momento de preguntar. Bueno, si tienen preguntas me pueden escribir y siempre saben que yo estoy dispuesta para responderles. ¿Hay algún pedido de oración? ¿Algún pedido? ¿Algún agradecimiento? Antes que terminemos. ¿Algún pedido? Muy bien, Candy, gracias por estar. Muy bien, la verdad estoy muy contenta, todos se conectaron hoy. Candy, Ari, te conectaste, Dalet, Diego, Eladio, Feli, Francisco, Lizette, no sé quién es Lizette, pero bienvenida. Capaz que si te gustó este video, dale like, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. La última clase, iba a ser la última. Silvia, Víctor, gracias por estar. No, mi pregunta es que lo que has comentado igualmente hay que tener el temor a Dios porque la verdad sí, a veces uno lo pasa como despercibido, ah, pero pues no, no es bueno. Hay que estar preparado en cualquier momento. Primero, en nuestra preparación espiritual, si estamos decididos a estar hasta lo último con Dios, a ser fieles, estamos decididos, pero para eso necesitamos un proceso, un proceso de crecimiento espiritual. Hoy, aprende un poquito más, hoy soy mejor que ayer, mañana soy mejor que hoy. Todos los días, leer la Biblia, estudiar la Biblia, todo esto que yo les expliqué, traté de darles rapidísimo todos los temas, un montón de temas por clases a veces, pero ahora queda a veces capaz que se han perdido, pero no importa, si capaz hay algunos que por ejemplo me dicen, bueno, no pude seguir todas las clases, algunos no entendí, no importa, hay muchas cosas que es la primera vez que capaz se están viendo y primera vez que lo están escuchando, pero la próxima vez que lo escuchen, lo van a entender un poquito más, si quieren lo pueden reescuchar las clases, lo ponen ahí, ahí para ponerle en YouTube dos speed, que le pones dos velocidad, dos X para hablar rápido, lo escuchan los videos rápido, mientras cocinan, hacen sus actividades, sino también lo que es más recomendable es que las lecciones, yo tengo guías y no las tienen o están perdidos o no saben, me dicen, yo les mando las guías y ustedes responden las preguntas con la Biblia, después pueden escuchar la clase, pero que sea algo que puedan, ojalá que, aunque ya estamos terminando el curso, que puedan agarrar la Biblia, sentarse, decir, es un momento para Dios, voy a aprender como si fuese una escuela, aprenderlo, aprenderlo y contarles a otros, porque es algo que tiene que, ¿cómo aprendí yo a hablarlo en las clases? Porque hay gente que me pregunta, pensemos que, yo no soy profesora, yo soy médica, pero cómo, porque me siento desde niña, me sentaba y escribía, copiaba los versículos de la Biblia, tenía un cuaderno, y cada vez más ya me lo sé en memoria, pero es un trabajo que cada uno tiene que hacer, por amor a Dios, conocer más a Dios, y ojalá que todos estemos motivados, si tienen preguntas, yo siempre estoy disponible, me pueden escribir, podemos hacer audio, les puedo ayudar a responder las preguntas, que no queden pendientes, pero, y otra cosa, yo la semana que viene voy a dar la última clase, que bueno, va a ser sobre las plagas, y también vamos a hablar un poco de nuestro compromiso personal con Dios, cuál va a ser nuestra decisión, nuestros cambios que vamos a hacer de acá en más, además, para partir de la semana que viene, me gustaría tener una reunión individual con cada uno de ustedes, los que quieran, tengan ganas, para ver qué falta a reforzar, muy bien, ¿sí? qué falta, y una atención que en qué punto, así que si tienen preguntas, o algún tema que no quedó claro, se lo van escribiendo, yo les voy a hacer esta reunión, ¿qué más? bueno, y yo estas clases las voy a volver a repetir, pero también quiero preparar un material para gente de que, por ejemplo, no tiene internet, ¿no? preparará audios, cosas, así que bueno, estoy, siempre voy a seguir haciendo las clases, y que siempre me preguntan, igual la semana que viene hay clases, y bueno, si hay alguna, por ejemplo, Lisette, que la primera vez que la veo, pero, o alguno que capaz que no haya venido, voy a empezar a hacer este curso otra vez, pero siempre es un poco diferente, ¿no? porque le cambio cosas, le agrego, y bueno, así que pueden empezarlo, ¿no? Bueno, algún pedido de oración, algún agradecimiento, algo, vamos a orar, cerremos nuestros ojos, Padre Celestial, que estás en los cielos, gracias Señor, porque tú eres nuestro Padre, porque tú quieres que estemos preparados para ese gran encuentro contigo, te suplico Señor, que algún día, ese día cuando tú vengas, podamos estar todos, todos los que estamos en este grupo juntos, y que la reunión sea contigo, y que tú seas nuestro profesor, y que nos acordemos de estas clases, que nos conocíamos a través de la pantalla, pero que sea personalmente Señor, y que tú seas ese profesor que nos cuentes esas cosas que no sabemos y nos intrigan, Padre te suplico que el Espíritu Santo esté en cada hogar con cada uno de nosotros, Señor, te suplico por Candy, por su esposo Pablo, por sus hijas, te suplico Señor por su familia, también por Silvia, por su salud, por su mamá, por su hermano Víctor, por todos los asuntos Señor, que ocurren en ese hogar, los pongo en tus brazos de amor, te suplico también Padre, por el adiós, por su familia, por su vida espiritual, dale fuerza, salud, una bendición especial, Señor, te quiero pedir también por Dalet, que desde jovencita, ella te busca, que ella pueda hacer una luz en su hogar, por su familia también Padre, para que sea un apoyo para ella, también te quiero pedir por Antonio Francisco, por su familia, su trabajo, Señor, tú conoces su vida, sus tentaciones, circunstancias, estate con él, también Señor, por Ari, por su esposo, por sus hijas, por Señor, Señor, dale paz, tranquilidad, por cualquier cosa que ella esté atravesando, tú conoces su vida mejor que nadie Padre, y me estoy olvidando de un montón, de que también te quiero pedir, Señor, por Vanessa, por su mamá, por José, por su, toda esa familia, Jara, Padre, también, te quiero pedir por Janet, que hoy se conectó, que ella te pueda seguir, Señor, buscando, que te ame, que te pueda conocer, y pueda también estar preparada para ir al cielo, Señor, quién más está, no me quiero olvidar, Silvia, Lizeth, por Francisco, Señor, te quiero pedir por Francisco, por su trabajo, su vida espiritual, también, Señor, te quiero pedir por Diego, Dios le está mostrando, y abriendo, no sé, actuando de una manera muy especial en su vida, que él me ha contado, Señor, te suplico, que lo sigas guiando, y le sigas mandando personas a su camino, para que, Señor, juntos puedan acercarse cada vez más a ti, Señor, sigue actuando en su vida, y que el Espíritu Santo, te suplico, esté sobre cada uno de los presentes, Señor, yo no me estoy olvidando algún nombre, tú no te olvidas, pero Señor, una bendición especial, que no, que esta clase, Señor, que yo sé que has estado en esta clase, y que estás en cada uno de nuestros hogares, que Señor, no sean como algo más, sino ayúdanos a poder tomar conciencia del momento en que estamos viviendo, y que el Espíritu Santo, esté en cada uno de nuestros hogares, y ayúdanos a hacer tu voluntad, Padre te amamos, en el nombre de Jesús, Amén.